En DAS Audio la gama de productos es muy amplia, abarcamos todo lo que es el sonido profesional, eso significa que tenemos tanto cajas para instalación como para live como para portable. Como somos fabricantes de nuestro propio componente tenemos ya un catálogo amplio de componente del que poder tirar para hacer un nuevo diseño. El departamento de acústica es siempre el inicio del proyecto. Digamos que por un lado se estudian las distintas partes por separado y una vez ya tenemos claro que cada uno de los componentes cumple con lo que tiene que cumplir pasaríamos a lo que sería ya la optimización de todo el recinto con todos los componentes para conseguir la respuesta adecuada. Lo que hacemos son medidas de impedancia a varias potencias de manera que al final sabemos cómo va a responder el altavoz en la simulación con un vatio, con 20, con 50 y con 100. Una vez están simulados por ordenador siempre acabamos haciendo un prototipo rápido de las piezas complejas. Está hecho con plástico fotosensible solidificado con láser. En la cámara necoica lo que hacemos son las mediciones de los sistemas o bien los sistemas completos o bien de cada una de sus partes. Hoy en día todos los sistemas que desarrollamos o prácticamente todos son autoamplificados. Eso significa que hay que desarrollar conjuntamente con el sistema acústico la electrónica que se va a llevar incorporada. Ya no estamos hablando del altavoz, filtro y amplio, estamos hablando de eso y mucho más. Antes todo se hacía en el dominio de lo analógico que era caro, que era pesado. Cuando llegaron los DSPs ¿qué pasó? Que con un componente mucho más pequeño podíamos hacer muchísimas más cosas y mucho más fácil. Filtros, bien simulaciones digitales de filtros analógicos, bien filtros FIR, delays, distintos tipos de limitadores, RMS y pico… De manera que el sistema tiene una respuesta al impulso y un ataque y una claridad que hace unos años pues era absolutamente impensable. Una vez que tenemos ya una caja maestra en la que hay altavoces, amplificador, madera, todo está más o menos ya claro y decidido, se pasa a la cámara de fatigas y tiene que funcionar por lo menos durante 100 horas de manera continua e ininterrumpida. Y una vez que pasa esa fase se da el pistoletazo de salida para empezar la fabricación en serie. Se cortan las maderas, se ensamblan, luego se pasa a la cabina de pintura donde se pintan, se ensambla cada caja con los altavoces, la electrónica, los herrajes, las asas, etcétera, todo lo que tiene que llevar. En el departamento de electrónica también se comprueba que toda la parte de electrónica está comprobada y funciona. La caja se da por buena, se prepara de la manera que haga falta para salir y pasa a la zona de almacén donde se prepara el contenedor para su salida. parte de nuestro trabajo es y debe ser hacerle la vida fácil al usuario final. Esto es un trabajo en equipo y ese trabajo en equipo que dentro de la fábrica incluye a gente de electrónica, de mecánica y de acústica y de componente, ese trabajo en equipo también incluye al usuario final. Considero que es una de las empresas que hoy tienen un catálogo digamos muy potente para todo tipo de aplicaciones. por la fiabilidad de sus productos, por la calidad, por los acabados y sobre todo por el gran equipo humano que compone la familia de DAS. DAS tiene una reputación de un producto que no se rompe, un producto que no da problemas. El mercado realmente está identificado con una calidad que no se discute. Puedes encontrar producto DAS en cualquier país al que vayas. Eso significa que tenemos que contentar a clientes con muy diferentes gustos, con muy diferentes necesidades. Para eso pues hay un soporte técnico que apoya al cliente en cuanto a consultas, dudas, retos que pueden llegar a plantearse y un programa de seminarios de formación. Prestamos bastante atención al tema educativo. Estamos en este negocio porque nos gusta y porque nos apasiona y porque es en lo que hemos querido trabajar toda nuestra vida. Tenemos suerte, tenemos suerte porque es un trabajo que tiene una aplicación directa y además es una aplicación bonita. Porque a todos nos une la pasión del sonido. Al final el sonido es para generar emociones. Cuando vamos a un festival, vamos a una sala a escuchar un grupo que nos gusta y está sonando un equipo en el que tú has aportado, has estado implicado y suena bien como tiene que sonar y la música te hace vibrar, eso es lo más grande. ¡Suscríbete al canal!